¿El incidente va a ser solo una Bustercal? Una Bustercal ya hemos visto en la historia. Si es un incidente digno de que te lo cuente el narrador, va a pasar algo tocho. Yo no creo que vaya a ser el tema de que Saturn muera, pero es verdad, que ahora mismo ha marcado un nivel y si se une Kizaru y de repente aparece Zoro o Rob Lucci se les une de alguna manera, que tiene pinta de que no, que va a seguir siendo un perro del gobierno, estamos hablando de verdad, y lo digo hoy de forma seria, igual se lo bajan. No digo que les lo mate, igual se lo bajan. En plan, desde una patada, te envío a uno de los barcos de la Bustercal. Porque a mí, yo no me esperaba que este capítulo iba a terminar como ha terminado, ¿verdad? Te lo digo, creo que creía yo, visto como iba, que iba a terminar con Saturn otra vez reafirmando su fuerza de me bajo aquí a todos y me cargo algún random y cuando estoy viendo que hago un repasito, este, este y este, son los tres elementos que me tengo y me quiero cargar sí o sí y por si acaso activo la Bustercal. Porque de aquí no sale nadie vivo hasta que lo diga. Sanji y Frankie pudieron evitar ahí que Saturn atacase o acabase con Bonnie, pero tampoco podía hacer mucho más. Lo que es ese golpe, a Saturn ni le molestó. El rayo que le tira Frankie no se le vio mal. Como por ejemplo, cuando Kuma le pega, ahí sí que sale reventado y sí que él nota ese poder que tiene Kuma. Y él sí que dice, uff, cuidado con este que me puede plantar cara. Pero de los otros dos, me han atacado, me han hecho esto, pero no los considero nadie a mi nivel. Por eso digo, es un capítulo, yo creo que hay cositas mucho más relevantes de lo que uno pueda llegar a ver en primera instancia. De decir, ojo, que aquí hay un planteamiento de escenarios de cosas a futuro, que aquí me están hablando cosas y sobre todo lo de Kiharu antes de la viñeta final. Tenía que haber traído unas gafas más oscuras y yo en un primer momento cuando lo leí digo, no sé si va por un lado, si va por otro lado, si aquí nos van a hacer el plot twist de ahora de repente, me doy la vuelta, estoy hasta arriba del gobierno de recibir órdenes o si va a ir por el otro lado. Pero yo tengo mi duda, yo me voy a tirar por lo que hablamos de decir, Kiharu ahora va a traicionar al gobierno. Puede ser también para que nadie le vea como él realmente se apusta a favor de sus amigos y tampoco tendría sentido entonces quién le hubiese dado de comer a Luffy. A mí sí que me parece raro, yo sí que creo que puede ser que Kiharu acabe dándose la vuelta, pero lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo complicado, ¿eh? Que alguien muere y tiene todas las probabilidades de que va a ser Kuma, pero tampoco me extrañaría si fuera Kiharu, ¿eh? Porque al final lo del tema de los incidentes de Abaster Kalk, como pasó con lo de Nies Gobi, luego el gobierno saca su prensa y tapa cosas. Y un incidente puede ser que muera alguien del Goloes a estas alturas, sería como un plan de, guau, me explota la cabeza. Yo creo que no es lo probable. No lo veo. Pero que muera un almirante de la Marina, ojo, ¿eh? Es otra cosa, ¿eh? Yo lo veo complicado, ¿eh? Que de repente haya una muerte de un almirante. O sea, es que no estamos hablando de un vicealmirante, no estamos hablando de, por ejemplo, con T-Bone, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de un miembro de la Marina, estamos hablando de un almirante y más siendo Kizaru. Claro. Que de repente acaben con él. Pero es a lo que te voy a cagar, Gami. ¿Qué puede ser tan heavy? O para que el narrador, en el capítulo uno de este arco, te diga, y a esto en el futuro se le va a conocer como el incidente de Ejez. Porque uno puede pensar, muere Vegapunk. Pero que Vegapunk ahora mismo muera y lo conocen como el incidente de Ejez, es en plan de, sería la traición del mayor científico, ¿no? O alguna cosa así para que el gobierno se lleve el mérito. Pero que lo llamen el incidente, significa, como estamos viendo, que están pasando cosas gordas, significa que va a pasar algo gordo. Y yo creo que es el maneje entre las posibilidades de que, más allá de lo de Master Call, que alguien del gobierno pueda morir. O para que lo llamen el incidente de Ejez. Ha pasado, como hicieron con lo de Levely. La muerte de Cobra, atribuida a quién? A Sabo. Sabemos todos que no ha sido así, pero se la han empaquetado a Sabo. Y aquí, o muere Vegapunk, o muere Akizaru, o muere Akuma, que al final eso, para todo el mundo, es un perreo del gobierno también, porque ha sido un ex-Hichibukai. Puede ser eso, que de alguna manera propicie el decir, el que el gobierno se apunte tanto, siga. Que sepáis que los muiwaras se han cargado al mayor científico de la historia, a uno de los mejores Hichibukais y a un almirante. Digo, no a los tres, ¿eh? Digo, en el caso de que sea uno de estos tres. Sí, es verdad que es que... Claro, y son la pedazo amenaza del mundo mundial. Porque, claro, te están poniendo como la amenaza de decir, los muiwaras, imagínate que es lo de Kizaru, que te venden los muiwaras se han cargado a un almirante. Que nadie se ha cargado a un almirante. Para llegar a llamarlo, el incidente tiene que ser algo heavy. No puede ser que sea que acaben con Kuma o que acaben con Megapunk, porque no tendría sentido. Tendría que ser algo muy heavy. Por ejemplo, con el incidente de God Valley, ya sabemos todos lo que pasó. Eso es. Y para que esté al nivel del incidente de God Valley, tiene que ser, o una de dos, o acaban con un tenryubito, digamos, miembro de la Gorosei. Que lo veo muy difícil, porque a este punto no creo que deberían de matar a un miembro de la Gorosei. Creo que sería demasiado pronto, a mi parecer. Pero, claro, que acaben con un almirante, sí que tendría sentido. Además, estaría muy bien que Kizaru se revelase, que Kizaru les intentase ayudar, y que Satur acabaría con Kizaru. Y de aquí, ellos sacarían que los muiwaras son los que han acabado con Kizaru en vez de ellos. Y que, claro, tendría sentido, entonces, ya que fuese el incidente. Eso es. Porque lo que hemos visto, lo que hemos visto este God Valley, es que los almirantes, al final, son reemplazables. Quiero decir, en el principio de historia, teníamos tres, Aokiji, Akainu y Kizaru, y el único que se mantiene los tres sigue siendo Kizaru. Aokiji, después de su pelea con Akainu, se piró. Akainu subió al almirante de flota, y luego ya cogieron a Fujitora y a Green Book. Dentro de la Marina, hay, entrecomillado, para reemplazar. O sea, son los elementos, o sea, si al final, si nos fijamos siempre, los soldados son los elementos reemplazables. Igual, igual, ¿eh? Igual la muerte de Kizaru supone el ascenso de Smoker al almirante. Uf, eso ya... ¿Smokey se va a mantener ahí hasta el final de la historia? No creo, ¿eh? O sea, en algún momento... ¿Smoker como almirante? Quiero decir. O sea, ya según vimos en... Es que según vimos en Pun Hazard, y según vimos cuando luchó contra Lau, Smoker no está al nivel de ser un almirante. Que lo pongan ahí, uf, a mí me dolería en el alma. O le hubiesen metido de repente un subidón espectacular, porque también Doflamingo lo dejó por los suelos de una tacada. Sí, está igual. Si no llega a ser por Aokiji, acaban con él. Eso es. Y a mí me parecería complicado. A ti Grimbulo que se ha visto te ha parecido que estaba al nivel de Kizaru. Ya, a ver, es verdad que se bajó a King y a Queen y estaban mal. No estaban bien. El hacky del conquistador de Sans, pues hombre, poco podía hacer él contra toda la banda de los estos. A mí me parece que está al nivel de Zoro. El problema que tenían los almirantes antiguos es que tenían unas frutas muy rotas. Compaginaban muy bien con todo. Y entonces, o pones ahora a un almirante que tenga una fruta de tal calibre, o sea la que sea, no puedes ponerla a un nivel alto. Tú no puedes hacer que Fujitora de repente acabe con Zoro como lo hizo Mihawk, porque no tendría sentido. Mihawk está, es el mejor despacho del mundo. Fujitora no puede. Y Grimbulo al final tiene una fruta bosque-bosque, que puede ser que luego sea la fruta del dios del bosque y entonces ya sea algo épico y lo veamos en un futuro. Puede ser. Pero es verdad que los almirantes de antes estaban muy, muy, muy chetados en comparación con los de ahora. También yo creo que la fruta hacía mucho. Pero tú piensa que Grimbulo, por ejemplo, por marcar niveles, Grimbulo, cuando sintió la presencia de Sanks en su barco a kilómetros, se asustó y se piró. Akainu... ¿Y quién no? No, no, no. Akainu. Akainu en la guerra, cuando le para el puño Sanks, es como en plan de me voy a enfrentar ahora a ti, pago, porque no estoy en mi mejor nivel. Pero si no, os quito cuidado. Aparece al final, pero si no aparece al inicio, Akainu yo no creo que se detenga, ¿eh? Eso te voy a decir, que también hay que contar que Akainu había luchado contra Shirohige y había recibido una tunda espectacular. Entonces también es verdad que estaba medio groggy y si hubiese ido uno contra uno desde el principio no hubiese plantado cara. Eso sí, eso te lo conozco. Bueno, y porque al final es Sengoku el que da la orden. Sí, sí. Yo creo que Akainu tiraba para adelante. Aparte que está loco, está roto. Sí. Por eso te digo que mínimo, mínimo lo que vemos es al nivel de Akainu, Kijikizaru, a mí no me parece que estén ni Green Bull ni Fujitora. Por lo tanto, que suban a alguien como Smoker, Kobe, me invento. Que te suban a alguien así, si muere algún almirante, que en este caso sería Kizaru, a mí no me extrañaría tanto. Ahora que ya es lo de Kobe, pues mira, no me extrañaría que acabasen con Kizaru y subiesen a Kobe simplemente porque es el que salva a Garb. Y claro, a Kobe ya tienes que ir dándole un poco más de nivel cuando le va a ser el némesis, digamos, de Luffy. Y en ese capítulo dieron a entender como que era el nuevo héroe de la Marina. Eso es. Por lo tanto, igual aquí estamos viendo el final de un almirante y de inicio de otro de alguna manera. Porque lo de Kobe, es que mira, ahora que lo sacas a Gamio, ¿qué sentido tiene ese capítulo antes de lo que hemos visto? Y más cuando nos demuestran de repente ese power up de Kobe, ya diciéndonos como puede ser el que esté justo detrás de Garb. Y todos sabemos que Garb no fue almirante porque no quería. Kobe, nivel almirante, me dejaría un poco roto que de repente ver a Kobe como almirante pero es que claro, ya como vamos avanzando, Kobe tiene que llegar a ser almirante. Podría ser. Es que tiene que llegar, es lo que le toca. Creo que se pueden sacar muchas cosas que a priori parece que no, pero cuando empieza a silar, yo creo que todo esto nos está marcando un poco lo que va a ser el futuro y hacia dónde va a tirar One Piece. Estamos ya tirando hasta el final, hay gente que ya tiene que subir de nivel, no a marchas forzadas, pero sí un poco porque toca. Comparabas que este arco era de alguna manera el Sabaody, por así decirlo. Yo hoy te decía el tema de que Sabaody con lo de Nies Lobby porque Nies Lobby en el pre-time skip marca el punto de rotura de la obra en el sentido de que a partir de ahí sí que son ya conocidos por todo el mundo y son perseguidos por el gobierno mundial por haber quemado la bandera, se han puesto en contra del gobierno y encima han hecho activar una Buster Call. Por eso digo, yo creo que igual están los dos arcos de alguna manera conexos en este sentido porque lo que nos va a suponer este incidente es que si ya tenían reconocimiento y de alguna manera para la Sotia ya eran malos porque al final son piratas, ahora ya es como esto está en altura de Roxley Sevex que es lo que parece que tiene pinta nos quiere decir con el incidente de God Valley. Bueno, el incidente de God Valley único incidente que sabemos que ha habido y ahora el incidente EGED. Dos islas con una forma más o menos parecida, una batalla a tres bandas porque al final no olvidemos de que aquí estamos los piratas, el gobierno mundial y la rama alta del gobierno mundial. Como lo de God Valley eran los piratas pero dos bandas, la de Sevex y la de Holby Royer y el gobierno mundial. Aquí son luchas de tres partes. Eso es, los caballeros sagrados y todo.